Buenas noches, señor alcalde, felicidades por las fiestas de gobernación 190 años de cartinización, siempre es un gusto poder dirigir a las autoridades satisfacentes. Yo he sido una de las personas más preocuposas en las circunstancias actuales de nuestra sociedad en el país. Evidentemente que lo que nos ha presentado es la vuelta de trabajo que está haciendo el gobierno, que muchas de las veces son buenas intenciones, pero mi intención no es de aquí hacerles que armar, porque podemos mencionar muchas de las cosas que no están funcionando. Con el debido respeto, señor alcalde, me gustaría preguntarle a los asambleístas por el exterior si ustedes están dispuestos a hablar sobre la ley de la reconstrucción de la riqueza. ¿Ahora o cuándo podemos hablar? Porque hoy esta mañana una de sus compañeras, la licencia de Mamaluca, en una de las intervenciones que hoy se coaguló en relación a la ley de creencias, donde manifestaba que es un impacto negativo para los migrantes. Ella me dijo que que esto también tiene, que es mentira, que inclusive que hay exoneraciones en la ley cuando eso no dice en el proyecto de ley. Entonces, con mayor respeto, yo sé que esto no es un espacio de debate ni de pelea, sino más bien, me gustaría saber si ustedes, como asamistas, están dispuestos a hablar ahora o escucharles a ustedes cuándo podemos hablar. Bueno, sí, William, yo le digo a lo de la ley. Bueno, en este momento no hay proyecto de ley, en realidad no hay nada que debatir porque el presidente retiró los dos proyectos de ley. En ese sentido, lo que nosotros podemos hacer es, estamos dentro de un diálogo, el presidente ha llamado un diálogo en torno al retiro de los proyectos y ha dicho que entre todos debemos analizar un poco el país que queremos. En ese sentido, luego de diálogos, si es que se vuelven a introducir nuevamente los proyectos de ley, con todo gusto, William, las puertas de la asamblea están abiertas, si es necesario venir acá nos reunimos. En realidad, en ese sentido, cualquier observación, en la comisión de régimen económico también se puede hacer llegar a las observaciones. Incluso la ciudadanía debe saber que si ustedes tienen algo que se está debatiendo en la asamblea, que no les gusta o que quieren apoyar, dar ideas, las asambleas, por lo general, las comisiones reciben a los ciudadanos. Si usted manda la solicitud a la presidencia de la comisión, usted puede ir, comparecer delante del presidente de la comisión y de toda la comisión y presentar sus observaciones. Así que, William, en ese sentido, pues, con todo gusto, una vez que volvamos a tener un proyecto que garantir, tenga usted la certeza de que sus observaciones van a ser totalmente respetadas y analizadas. Después de terminado este evento en el municipio de Guadalaseo, me acerqué hasta la asambleísta Jimena Peña y le hacía un reclamo en relación a que existe una invitación que está circulando en Estados Unidos cuando no hay proyecto de ley. Ustedes le escucharon a ella que no hay proyecto de ley, entonces no hay nada que debatir. Aquí la pregunta es por qué están engañando a los migrantes ecuatorianos en el extranjero cuando el 15 de junio el presidente retiró temporalmente los proyectos de ley. Sin embargo, tres días después, el jueves 18 de junio, la señora asambleísta con la Asamblea Nacional, junto con el SRI, estaban dando una invitación para la socialización del proyecto de ley orgánica para la reestructuración de la riqueza, la famosa ley de herencias, el jueves 18 de junio, que en Nueva York, en Nueva Jersey, en Chicago, en Los Ángeles, en Toronto, en Minneapolis, en Connecticut. Entonces aquí sí vale preguntarse quién está diciendo la verdad, quién nos está engañando. Si es que no hay una ley para debatir, entonces nosotros, ¿qué tenemos que estar dialogando? Yo creo que en primer lugar hay que decir la verdad, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, pidiendo que se nos diga la verdad, pidiendo que se nos explique por qué se dice una cosa en público y luego se actúa de forma diferente en privado o con las distintas organizaciones de gobierno. Entonces aquí cabe la pregunta, ya van a ser nueve años de gobierno y los asambleístas por los migrantes hasta el día de hoy no han preparado una ley de los migrantes. La pregunta es, ¿qué están haciendo? Saquen ustedes sus propias conclusiones. La pregunta es, ¿qué están haciendo?